...y las palmas arriba, las palmas arriba... ...y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba... ...y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba... ...y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba... ...y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba... ...y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba... Que me enloquecía y la cosa de la vida Es que no sirvaba la línea de la fe ¡Viva, viva, 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 viva ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias!